Directamente desde la base de Talent Music baby Renix, Donatello, Javi Nandes, RJ, The Dirty Mind Mami tú vas a ver, por donde te cojas tú te vas a envolver Nena pero juro que esto se va a joder Cuando yo te emite un trago y tú vas a beber Tú te vas a envolver y me lo vas a querer Hasta no lo dudo y te vas a amanecer En la cama, en el cuarto de un hotel Cuando yo te muerda por el pollo y vas a ver Que te vas a envolver y me lo vas a querer Yo no me siento Teo, campeona de récord Guinness Una belleza latina, baja pante, box y cica Es un stripper, se vuelve loca cuando le tiran el pie De pa' bajo a la alcohol le encanta el liquor, liquor Agárrame la botella, girl, lápemela Échate pa' atrás, pónmelo en reversa Que tú te sacas a un loco por garte Agarrarte por el pelo y casigarte Te tengo ganas, mamá, de la escogida Móntrate en el horse, dale correa Que nadie te vea, apaga la luz del cuarto Eres la que recibe, yo soy el que reparo Ándale mi amor, hazlo con delicadeza Échale lubricación del pote color fresa Me gusta como lo hace princesa Acariza el negro blanco, ángatale la fresa Sin pereza, pero empieza Que esto es sencillo, como luma el cigarrillo Bájame el casoncillo y veas a Calembo Contigo quiero hacerlo lubricar y romperlo Así, by the time I'm done with you You're gonna be happy You're gonna stay with me Pero por ahora sigue bailando así Sigue bailando así Y luego vas a querer Hasta no lo dudo y que vas a amanecer En la cama, en el cuarto de un hotel Cuando yo te muerda por el pollo Y vas a ver que te vas a envolver Y luego vas a querer La nena se suelta Se ha dado trago y su cabeza da vuelta Con la de mil ochocientos Ella despierta Se quita la ropa y en mi cama se sienta Hola, ¿qué tal, mamita? Yo soy Rodrigo y la voz internética Perdona la bellaquera Me sigue de genética Con lírica, magnética Esta pista está elátrica Si me la quieres ver Mide la concienda, me dedica En el sexo, mami, soy un efecto Me convierto en un mago Y la vara de esa paella Pico, bebé, te soy honesto ¿Tú crees que aguantes esto? Es que en la cama yo me pongo violento Y yo se di una copa, dongo, patrico Vamos allá, muchacha Quítate la ropa Yo sé que te vuelves loca Cuando rodeas de tu hogar Eso sí te moja Y tú quieres que yo te coma La to, to, to Sana, sana Curita de rana Si no singamos hoy Singamos por la mañana Trajiste a tu hermana Que esto se hizo pa' comerse Para del sexo No hay que comprometerse Sana, sana Curita de rana Si no singamos hoy Singamos por la mañana Trajiste a tu hermana Que esto se hizo pa' comerse Para del sexo No hay que comprometerse Mami, llevo tu pollo suelto Estoy loco por pisarte gallina Te voy a tumbar la pluma Cuando te caigas encima Brincando En diferentes posiciones Yo te juro que te hago venir Cojones Recuerda El pollo loco anda suelto Y si tú me comes otra vez Lo disfruta Enténdeme Que lo que tengo es peligroso Y si tú me negas Que se puede me lo gozo Delicioso Sabroso Como lo que tienes allá abajo Bien costoso Delicioso Sabroso Como lo que tienes allá abajo Bien costoso Dime los Rodri Dime los Javi Dime los René Como le gusta que lo menen Como le gusta que ya muerpan ese booty Muévelo Súbelo Muévelo Bájalo Súbelo Bájalo Muévelo Súbelo Bájalo Muévelo Súbelo Toma un traguito Pam 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 Sigue, sigue, sigue Dale, préndete Enciéndeme Pam 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 Verás como te vas a morrer Te vas a joder Mami tú vas a ver Por donde te cojas Tú te vas a envolver Nena te lo juro Que esto se va a joder Cuando yo te invito Un trago Y tú vas a beber Tú te vas a envolver Y lo vas a querer Hasta no lo dudo Y te vas a amanecer En la gama M cuando tuve un hotel Cuando yo te muerda por el cuello Y vas a ver Que te vas a envolver Y lo vas a querer Mi nombre es Karen Soy cubano Y me estoy reportando Desde Chile, Miami Quiero mandarle un saludo A Talent Music Y uno que me deseo Para Habinar del músico Papi Y le deseo lo mejor Aquí reportándose Para Talent Music La nena de Rodri Desde Tampa Sigan pa'lante Que lo queremos bastante Muy fuerte socio Mira Karen, mami Si te quieres era a ti Rodri La Buz Y Benética The True Machine Renex Total J OJ Jeffy Nandes The True Mind El Comandante Si no querías Que te manda bebé Si no querías Que te manda bebé Y Pete G